¡Suscríbete al canal! ...a los fieles del otro lado, bendijo tres cruces que fueron o que van a ser donadas a la diócesis de Ciudad Juárez, a la diócesis de Las Cruces y la diócesis de El Paso en los Estados Unidos. Este fue un momento especial porque fue de alguna manera el puente que hizo de relación entre México y Estados Unidos el Papa, que por cierto, él es pontífice, es pontífice creador de puentes. Este fue entonces el momento en la frontera más importante antes de la misa que ha celebrado con miles de fieles en la explanada de Chamisal aquí en Ciudad Juárez. Reporta desde la frontera con Estados Unidos, Andrés Beltramo para Notimex.